y estamos en en pokémon masters ahora después de haber hecho esa pedazo de tirada en dragon ball legends tengo intención con estos 22.300 cc de buscar tanto a a garchon como a dragonite que son los nuevos que han puesto ahora para el fin de año sobre todo a garchon es el que me gustaría tener como como el agua para el evento de sol galeo que hay aquí para el cual garchon viene de brindísima madre estoy viendo que tengo aquí alguna misión todavía sin hacer voy a hacer esas super pruebas esas tres super pruebas que me piden Un momentito Y luego vamos a por... Vamos a hacerlo con este, estoy más acostumbrado ¡Vamos! ¡Déjame! 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 ¡ jeżeli no llame de mi magia! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Vamos! 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 ¡No puedo creer que no hay que perder! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vichyot es, con diferencia, uno de mis favoritos del juego, con diferencia. Hasta que ahora me salga el gancho, claro que sí, porque va a salir como Goku. Super Saiyan 4 en el vídeo anterior. Está siendo mi noche de suerte y hay que seguir tentando a la suerte. Vamos a cajear las misiones que tengo ya hechas. Esto es más fácil, son 3.000 por tirada y tengo 22.500, eso son 7 tiradas si no me equivoco. Así que vamos a ello. El objetivo es esta señorita, así que yo creo que vamos a ir de cabeza por ella. 7 tiradas chicos, con 7 tiradas yo creo que la probabilidad es bastante, bastante medianilla, no sé. Aquí no hay nada. Bueno, sale una mino antenita. No hay nada, pero... A ver... ¡Energia! ¡Vamos a ver! 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 me quedo sin drago en ahi tambien ah que hay algo chicos venga que sea ella cruzando dedos antenita gorda a sabor vale mantenía ya otra vez este macho oh bruno 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 bueno han sido dos sigamos no hay nada nada no me esta gustando un pelo venga todavía quedan algunas tampoco me queda tres básicamente si al Tampoco que hacer eso. ¡SIIIIIII! No ha salido Antena No ha salido Antena y sale Fintia. Vamonos. Ya lo tenemos. Otro nuevo. ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Ahora, es sucia! ¡Suscríbete! ¡El cual, el cual está el cruce, el poder! ¿Eso esresado? ¿Qué tirada, chaval? Me queda una Como salga Dragonite aquí ¿No ha salido antena? Y me salen 3 de 5 estrellas Que he sacado de rabo de noche llevo Aquí hay algo, chicos Que sea, Lance Que sea, Lance Buen, Leopard Vale, ha salido Leopard Era muy difícil que saliera Dragonite Pero me ha salido Garchon Que se acaba de rabo Vale Vamos a tomar aquí Aquí tenemos a Garchon Así que nada Y Jundum Que Jundum, ojo, eh Y Mega Garchon Madre mía Que pasote, tío Que pasote No puedo quejarme Entre el Dragon Ball Y este La verdad Así que nada Otra sumón Exitosa Podemos decir Un saludito La verdad Lucha Madre mía ¡Gracias!